¿Por qué hacerlos en casa? Por dos motivos, principalmente para conseguir que sean completamente personalizados, es decir, con el aroma y el formato que más te gusten y sobre todo por el precio. Sin gastar mucho dinero podrás preparar ambientadores para el hogar, para el coche, para la oficina, incluso puedes venderlos y conseguir unos ingresos extra. Si crees que te va a resultar muy complicado, nada más lejos de la realidad, te garantizamos que hacer ambientadores es sencillo y no te llevará mucho tiempo. Depende de la elaboración que elijas, pero muchas de ellas las tendrás listas en apenas 5 minutos. Si quieres ver cómo hacer ambientadores en el blog de Gran Velada y en el blog de Hacer Velas, tienes a tu disposición tutoriales paso a paso, con los materiales necesarios, las cantidades y un vídeo con la receta. Echa un vistazo y comproba lo fácil que es. ¿Cuál es el ingrediente más importante para hacer ambientadores? Sin duda, las esencias aromáticas. Hay esencias afrutadas, dulces, cítricas, florales, exóticas, especiadas, por ejemplo, desde las más clásicas como la del limón, vainilla, frutos rojos o rosas, a otras mucho más originales como las de ozono, mar mediterráneo, cúcumber melón o cannabis cactus. Solo tienes que hacerte con la tuya favorita. Veamos las diferentes elaboraciones que puedes hacer en casa y los materiales que necesitas para cada una de ellas. Comenzamos con los micados. Para hacerlos solo necesitas esencia aromática y alcohol 96, palitos de ratal y un envase. La fórmula, la mezcla es muy sencilla, un 70% de alcohol de 96 y un 30% de esencia aromática. Rellena el envase, coloca los palitos, fácil y rápido. Esta misma fórmula la puedes utilizar para hacer ambientadores de coche, ambientadores en spray o para aromatizar la cerámica perfumada. ¿Has oído hablar de ella? Se trata de figuras hechas con resina al agua o escayola que se pulverizan con la mezcla aromática que hemos comentado anteriormente. Estos ambientadores aunan elegancia y funcionalidad y son una opción estupenda para regalar, sobre todo como detalle de bautizos, bodas, comuniones o cualquier evento. Una vez que tengas la figura de cerámica perfumada, solo hay que prenderla con una cuerda y colgarla en los armarios, el espejo de retrovisor del coche o incluso meterla en los cajones. Si lo que prefieres es hacer saquitos aromáticos, apunta a lo necesario una bolsita de tela, plantas aromáticas y unas gotas de esencia aromática. Conseguirás un ambientador muy práctico, fácil de hacer, económico y muy coqueto. Las opciones no terminan aquí y es que hay muchas más posibilidades. Una idea resultona es hacer la cera perfumada. Se trata de pequeñas figuras que se hacen de cera y que están diseñadas para los quemadores de esencia. Colocas una velita de té en estos quemadores y el calor hace que la figura de cera se vaya derritiendo, desprendiendo así el aroma. Es un ambientador muy efectivo y a la pared relajante. También puedes fabricar diferentes tipos de inciensos. Si quieres, puedes prepararlos desde cero o aromatizar las varitas con tu fargancia preferida. Para iniciarte en este fascinante mundo, los kits de iniciación son una buena opción, ya que incluyen los materiales necesarios y un manual de instrucciones con la receta paso a paso. Ten en cuenta que hay muchas opciones. Bolitas perfumadas, ambientador en esponja, arena perfumada... Por eso, lo mejor es que explores todas las posibilidades y elija las que más te gusten y la que mejor encaja con tus necesidades. Se pueden hacer infinidad de formatos, así que pon en marcha tu favorito. Espero que te haya gustado este vídeo y que nos sigas en nuestro blog de Hacer Cremas, www.hacercremas.es. Ahí encontrarás recetas y tutoriales con todas estas elaboraciones para que las puedas hacer en casa. Nos vemos en el próximo vídeo.